Muy bien, vamos a continuar con el problema número 15. Dice, Abel y Beto pueden hacer una obra en 12 días. Bueno, pues entonces este es un problema en el cual voy a tener que poner en un día, pues cuánto hacen ellos. Entonces, vamos a proceder y dice, si Abel y Beto pueden hacer una obra en 12 días, pues en un día harán un doceavo de la obra. ¿Quiénes van a hacer un doceavo de la obra? Pues van a ser Abel y Beto. ¿Ya? Luego dice, Beto y Carlos, Beto más Carlos. ¿Cuánto harán Beto y Carlos? Harán toda la obra en 15 días, en un día un quinceavo y finalmente Abel y Carlos en 20 días. Entonces, 1 sobre A más 1 sobre C es igual a un veinteavo. ¿Ok? Luego dice, empiezan la obra los tres juntos, luego dos días se retira Carlos. Acá hay muy importante, acá hay una parte muy importante, que dice que empiezan la obra los tres juntos. ¿Ok? Luego de dos días se retira Carlos. Eso quiere decir que han trabajado los tres juntos, vamos a ponerlo acá. Trabajan, trabajan los tres juntos durante dos días. ¿Ya? Es muy importante señalar. Trabajan juntos durante dos días. Entonces, ¿yo sé cuánto hacen los tres juntos en un día? Pues, todavía no. Pero eso lo podemos conseguir, lo podemos conseguir obviamente de acá, de sumar todas estas expresiones. Bien. 1 sobre A hay dos veces, 1 sobre B hay dos veces, 1 sobre C está dos veces. Así es que si sumo hacia abajo, factorizo el 2 y te va a quedar 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C es igual. Bueno, 1 doceavo más 1 quinceavo más un veinteavo, bueno, haciendo las operaciones sale un quinceavo. Entonces, eso quiere decir que 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C sería igual a un décimo. ¿Qué significa esto de acá? Esto de aquí, esto de aquí significa que los tres juntos en un día harán un décimo de la obra. Entonces, si los tres juntos en un día hacen un décimo de la obra, ¿cuánto harán en los días? Pues, lógicamente, dos por un décimo. Entonces, harán dos por un décimo. Esto quiere decir que harán un quinto de la obra. Entonces, ponemos acá, hacen en ese periodo de tiempo un quinto de la obra. Por lo tanto, falta por hacer, ¿cuánto creen que falta por hacer? Pues, exacto, falta por hacer cuatro quintos de la obra. Muy bien. Como me dice que luego de dos días se retira Carlos, entonces, al retirarse Carlos, ¿a quién les dejó? Si se va Carlos, si se va Carlos, deja solos a Abel y Beto. ¿Ok? ¿Cuántos días han trabajado Abel y Beto? Mira, después dice, seis días más tarde se retira Beto. Entonces, quiere decir que Abel y Beto han trabajado juntos, han trabajado juntos. ¿Durante cuánto tiempo? Durante seis días. Es importante recalcar esto. A y B trabajan juntos durante seis días. Muy bien, ¿cuánto harán estos dos señores juntos en seis días? Miren, A y B, A y B hacen juntos en un día, hacen un doceavo. ¿Ok? Hacen un doceavo. Entonces, en seis días, ¿cuánto creen que harán en seis días? Pues, obviamente harán seis por un doceavo. Si un día hacen un doceavo, en seis días harán seis por un doceavo. Este, obviamente esto va a ser un medio. Entonces, decimos que ambos hacen, ponemos aquí, ambos hacen en los seis días un medio de la obra. ¿Cuánto falta por hacer? Ojo, no me vas a decir que falta el otro medio, no es cierto. Mira, mira aquí, quiero que te fijes en lo simple. Faltaba hacer cuatro quintos de la obra. ¿De acuerdo? Faltaba hacer cuatro quintos de la obra. Han avanzado un medio de la obra, la mitad. ¿Cuánto falta por hacer? Pues, lógicamente va a falta por hacer cuatro quintos menos un medio. ¿Ok? Faltaba cuatro quintos, si era un medio, falta cuatro quintos menos un medio. Eso es tres décimos. Quiere decir que aún faltan tres décimos de la obra. ¿Ok? ¿Y quién va a hacer estos tres décimos de la obra? Pues, como nos dice, seis días más tarde se retira Beto y Abel solo termina lo que falta. Entonces, Abel va a terminar la obra. Entonces, ponemos acá. Abel termina la obra. Termina la obra. Pues, ¿en cuánto tiempo va a terminar la obra Abel? Pues, Abel termina la obra en... Bueno, eso es lo que quiero saber. ¿De acuerdo? Porque no me dice que Abel termina la obra en tantos días. Entonces, yo digo. Muy bien. En un día, Abel, ¿cuánto hace la obra? ¿Sé cuánto hace la obra? No lo sé. Lo que quiero averiguar es en cuántos días termina la obra. O sea, termina lo que falta. Nos falta a nosotros hacer tres décimos de la obra. Muy bien. ¿De dónde averiguamos lo que hace Abel en un día? Pues, lo vamos a sacar de aquí. De esta expresión de aquí. ¿Ya? De toda esta expresión. Miren. Necesito yo saber lo que hace Abel en un día. Entonces, para ello, toda esta expresión... Toda esta expresión me va a servir para encontrar. Miren. Esto de acá. ¿Cuánto vale 1 sobre B más 1 sobre C? 1 sobre B más 1 sobre C vale... Aquí está. Vale 1 quinceavo. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá. 1 sobre A más 1 quinceavo es igual a 1 décimo. ¿De dónde? 1 sobre A va a ser igual a 1 décimo menos 1 quinceavo. ¿Cuánto es 1 décimo menos 1 quinceavo? Pues, va a ser 1 treintavo. Yo les pregunto. ¿Qué significa este 1 treintavo? Significa que Abel solito en un día va a ser 1 treintavo de la obra. Inmediatamente nos vamos de aquí y ponemos... Abel solo en un día hace 1 treintavo de la obra. ¿Ok? ¿En cuántos días hará los tres décimos de la obra? Entonces, tres décimos por una me va a dar tres décimos. Tres décimos entre 1 treintavo. ¿Cuánto es esto? Pues, 3 por 30... 90... Entre 10 por 1, 10. Donde X me va a salir igual a 9 días. Muy bien. Bueno, la pregunta es... ¿En cuántos días se hizo toda la obra? Muy bien. Entonces, yo digo... El primer tramo hicieron 2 días. El segundo tramo trabajaron 6 días. Y el tercer tramo lo hace Abel solito en 9 días. Entonces, por lo tanto, el total del tiempo será... 2 más 6 más 9 igual 17 días. Quiere decir que en 17 días han terminado toda la obra. La respuesta correcta sería la alternativa E. Muchas gracias por la atención.